Muy buenos días, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada ¿Qué tipo de instrumento representa el Acuerdo Final de Paz en el contexto del ordenamiento colombiano? Reflexiones desde los Derechos Humanos. Esta videoconferencia hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. El ordenamiento jurídico colombiano admite cuatro tipos de acuerdos políticos en el marco del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Acuerdos de paz, acuerdos humanitarios, acuerdos de cese de hostilidades y acuerdos de verificación. Que son los más relevantes y a los que se les puede seguir una definición y una fuente formal de derecho clara y evidente. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los tipos de deberes, obligaciones, derechos y garantías que generan los acuerdos, su vinculación, cumplimiento o reclamación, lugar que ocupan en el ordenamiento jurídico colombiano, tipo de fuentes formales de derecho que estarían adscritos y las capacidades que tienen para garantizar los derechos humanos. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Hugo Alcides Peñafor Sarmiento, abogado de la Universidad Nacional, magíster con laude en el Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y Santo Tomás, especialista en ciencias penales y criminológicas. Ha sido asesor jurídica de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, miembro de la Subconvención Técnica del Fin del Conflicto, miembro del equipo de apoyo técnico de la Delegación del Gobierno Nacional en el marco de la mesa de conversación adelantada con el ELN, procurador delegado con funciones de intervención judicial ante la Jurisdicción Especial para la Paz y actualmente se desempeña como abogado litigante. Tan pronto finalice la exposición, nuestro conferencista invitado el día de hoy dará respuesta a las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y desarrollo de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor Hugo Alcides, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Muchas gracias también a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, y a todas las servidoras y servidores judiciales que nos acompañan y a todo el público en general que se ha conectado a esta videoconferencia. Como ha dicho la doctora Mónica, me correspondió esta mañana el grato honor de dirigirnos a ustedes para hablar sobre el Acuerdo Final de Paz, su naturaleza como instrumento jurídico desde la perspectiva o desde el enfoque de los derechos humanos. La organización de las Naciones Unidas ha definido la justicia transicional como toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, se sirva la justicia y se logre la reconciliación. Para Christine Bell, una reconocida profesora de la Universidad de Edimburgo y estudiosa de estos temas, mientras las definiciones de lo que puede ser justicia transicional varían de continente a continente, de país a país. En general, la doctrina está de acuerdo en que la justicia transicional es la tentativa por superar un pasado violento hacia algún tipo de transición política. Entender que la naturaleza del acuerdo final de paz depende en gran medida del marco jurídico y político en el que se encuentra incerto, que es el sistema conocido como de justicia transicional, es importante. En especial por lo que diré más adelante respecto de la teoría del derecho que, en mi opinión muy personal, mejor puede explicar el carácter y la naturaleza del acuerdo final de paz y en general de casi todos los acuerdos de paz que se han adelantado en la historia reciente, en la historia moderna, en el marco de conflictos armados internos. El acuerdo final de paz entre el gobierno de Colombia y la extinta guerrilla FAREPE firmado el 24 de noviembre de 2016, fue refrendado por el Congreso de la República el 1 de diciembre de ese mismo año, y con el mismo se acordó la implementación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como todos sabemos, y también la implementación normativa de otros puntos fundamentales para la vida institucional y política de la nación, y que incluso involucran estos puntos de dudas históricas como por ejemplo el campo colombiano y el derecho de participación política. La Corte Constitucional ha dejado dicho que el acuerdo final de paz no tiene valor normativo por sí mismo, pero sin embargo, a partir del acto legislativo 02 de 2017, los contenidos del acuerdo final que corresponden a normas de derecho internacional humanitario y a derechos fundamentales serán parámetros de interpretación y referentes de desarrollo y validez de las normas de implementación de los convenidos. De esta forma, la primera pregunta que cabría hacerse a estas alturas de la exposición es ¿cómo es posible que un texto que no tiene carácter normativo y por lo tanto carece de carácter jurídico sea de todas maneras vinculante? Esta cuestión, por supuesto, ha sido objeto de ríos de tinta. Muchos libros y artículos se han escrito y publicado a nivel global al respecto y, por supuesto, mucha literatura se ha escrito a nivel interno, ya que incluso un acuerdo de paz, que es un convenio esencialmente político, presenta un dilema frente a la filosofía del derecho y a la teoría del derecho. Ya que nos pone frente al problema de un texto escrito con disposiciones que son de carácter prescriptivo unas y de carácter programático otras, no incorporado al ordenamiento jurídico y, por lo tanto, sin carácter normativo, pero con carácter vinculante y del que se desprenden sujetos con deberes y sujetos con derechos. El positivismo jurídico tiene inmensas limitaciones para poder explicar este fenómeno. Tal vez el justnaturalismo tendría más herramientas conceptuales y filosóficas para explicarlo, pero yo pienso que el gran desafío es poder explicar el fenómeno de un acuerdo político, de un convenio firmado entre sujetos que eran actores armados y que, sin ser de carácter jurídico, deriva en obligaciones, en deberes y derechos. Explicarlo desde la orilla del justnaturalismo es un gran desafío. Explicarlo desde la orilla del justpositivismo sí resulta un gran desafío y estoy para ello escogido de entre toda la gama de autores positivistas y neopositivistas, uno en especial al cual me referiré más adelante para explicar cómo veo yo la posibilidad de que un convenio político, de un convenio político al que no se le atribuyen características jurídicas, tenga de todas maneras efecto vinculante. Y una de las razones para esto, una explicación para esto desde el nivel interno, podría ser como lo advierte la Honorable Corte Constitucional, que a partir del acto legislativo que he nombrado, el acto legislativo 2 de 2017, el acuerdo se adopta como política de Estado. De manera que todos los órganos, instituciones y autoridades del mismo se encuentran comprometidas con su desarrollo o implementación de buena fe y en este punto de ideas cualquier desarrollo de tal acuerdo debe tener por objeto su cumplimiento. Lo anterior conduce a la idea que plantearé con más detalle hacia el final de esta exposición y es la de que un ordenamiento jurídico no se compone sólo de normas jurídicas, sino de disposiciones jurídicas e instituciones. Esta hipótesis, esta teoría por supuesto no es mía, es del profundo teórico del derecho Joseph Rass, y tal vez su teoría seguramente de carácter neopositivista sea la más indicada para explicar el fenómeno que acabamos de describir y las paradojas y dilemas que el mismo representa. Pero antes me parece pertinente hacer un breve recuento de los acuerdos políticos que el ordenamiento jurídico colombiano admite o tiene previstos, por supuesto sin eludir la discusión respecto a si el acuerdo final de paz es un acuerdo especial, polémica que ha animado la reflexión sobre la naturaleza de dicho convenio incluso desde antes de su refrendación. Como ya nos advertía la doctora Mónica en la introducción de esta conferencia, existen al menos cuatro tipos de acuerdos políticos, en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Pero dichos acuerdos están también previstos expresamente por la ley colombiana. Tenemos los acuerdos de paz, los acuerdos humanitarios, los acuerdos de cese de hostilidades y los acuerdos de verificación. Por nombrar los que podrían ser más relevantes, es a los que se les puede rastrear una definición y una fuente formal de derecho clara y evidente en nuestro ordenamiento jurídico interno. Resulta una discusión interesante la que deriva de qué tipo de deberes, obligaciones, derechos y garantías generan, qué tan vinculantes son y sobre todo qué tan justiciables y ante qué instancias se puede acudir para hacerlos efectivos. Hablemos entonces de los acuerdos humanitarios. La fuente legal del ordenamiento interno que autoriza suscribir a los acuerdos humanitarios es el artículo 8º de la Ley 418 de 1997. La famosa ley conocida como Ley de Orden Público, aunque el legislador no la haya llamado así expresamente, coloquialmente se conoce como Ley de Orden Público, está vigente desde 1997, y el legislador colombiano la ha ido prorrogando cada cuatro años dependiendo de las circunstancias. La última prórroga de esta ley es por virtud de la Ley 1941 de 2018. Esta ley dice que los representantes autorizados por el Gobierno Nacional pueden adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con voceros o miembros representantes de grupos armados al margen de la ley dirigidas a, entre otras finalidades, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario. Desde esa perspectiva, un acuerdo humanitario, en mi opinión, puede ser más amplio y tiene un mayor alcance que un acuerdo especial, ya que este último tiene su fuente de derecho en el artículo 3º común a los convenios de Ginebra aplicable a los conflictos no internacionales y el mismo expresa que las partes en conflicto harán todo lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de tales convenios. En ese orden de ideas, un acuerdo del Gobierno colombiano con un grupo armado para aplicar el derecho internacional humanitario puede ser un acuerdo especial, en el marco del artículo 3º común. Pero no necesariamente, también puede ser simplemente un acuerdo humanitario para lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, pero no solo del derecho internacional humanitario escrito, ese que podemos encontrar volcado en los tratados públicos internacionales, sino también del derecho internacional humanitario que es incluso mucho más amplio y tal vez de mayor alcance. Dejando la debida acotación de que ambos derechos, tanto el derecho internacional humanitario escrito como el derecho internacional consuetudinario son de obligatorio aplicación por parte de los grupos armados por su carácter de Juscoens. El acuerdo humanitario, de acuerdo a la doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja, así se le considera un acuerdo especial o no en el sentido del artículo 3º común, es obligatorio. Y por ejemplo, si de acuerdo con una organización humanitaria, alguna de las partes decide adelantar actividades humanitarias para aplicar normas del derecho internacional humanitario, pues esas actividades humanitarias deben respetarse por parte de los actores armados. ¿Qué son los acuerdos de cese de hostilidades? El artículo 8º de la misma Ley de Orden Público de la que venimos hablando, la Ley 4.18 de 1997, dice que los representantes autorizados por el Gobierno Nacional podrán, entre otras cosas, adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o representantes de los grupos armados dirigidos a obtener el cese de hostilidades o su disminución. ¿Esto qué quiere decir? Que no se necesita, ese cese de hostilidades puede ser temporal, puede ser definitivo e incluso puede ser acotado a determinadas zonas o territorios. Ejemplos de estos cese de hostilidades fue el que se dio, por ejemplo, en junio de 2016, entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las FARC-EP, cuando anunciaron un acuerdo de cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo de dejación de armas. Y en el comunicado pertinente, las partes expresaron su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscribiera la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales estuvieran incluidos. Con el ELN también se logró un cese al fuego bilateral, tal vez es el primer cese al fuego bilateral registrado en la historia de conflicto con esa organización, ya que los anteriores ceses al fuego habían sido de carácter unilateral. Como decía, con el ELN se logró un cese al fuego bilateral, temporal y nacional de 101 días entre el 1 de octubre de 2017 y el 9 de enero de 2018. Este cese contó con un mecanismo de veeduría y verificación integrado por representantes del Gobierno Nacional, el Ejército de Liberación Nacional y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. La discusión de este cese resultó muy interesante porque antes de firmarlo, los representantes del ELN reclamaron en todo momento la posibilidad de que el Gobierno Nacional les confiriera el Estatuto de Beligerantes o el Estatuto de Beligerancia, situación que no es necesaria para suscribir un acuerdo humanitario o un acuerdo de cese de hostilidades con una organización armada. Sobre este punto, sobre el Estatuto de Beligerancia, me referiré con más detenimiento más adelante porque este es un concepto jurídico que tiene repercusiones a la hora de mirar la naturaleza jurídica de un acuerdo de paz, pero sobre todo su naturaleza jurídica a nivel de derecho internacional. Los otros acuerdos posibles son los acuerdos de verificación. La ley de orden público dice en el mismo artículo octavo que he venido citando que los acuerdos y sus contenidos serán los que a juicio del Gobierno sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto y como un acuerdo designen las partes. En el texto del acuerdo de paz, las partes convinieron la creación de un mecanismo de verificación de los acuerdos que tendría un componente internacional que a su vez sería parte de los mecanismos de implementación de los acuerdos y tendría como propósito comprobar el estado y avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo y contribuir a fortalecer su implementación. En el caso colombiano, el mandato de la misión de verificación se estableció a través de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por medio de la resolución 2366 de 2017 se estableció una segunda misión política de verificación que tiene como objeto verificar la implementación del acuerdo final por parte del Gobierno y las FARC sobre el punto referido a la reincorporación de los miembros de FARC a la vida civil en lo económico, lo social, lo político y también para que sea una misión que verifique el cumplimiento del punto referido a las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales. Ahora abordaré el tema de los acuerdos especiales. Según la doctrina autorizada del Comité Internacional de la Cruz Roja, un acuerdo especial es una figura del derecho internacional que le permite a las partes en un conflicto armado acordar obligaciones más amplias o detalladas de las que están contempladas en los convenios de Ginebra con el fin de proteger a la población civil. Tiene su fuente jurídica, su fuente de derecho en el artículo 3º común a los convenios de Ginebra. El acuerdo de intercambio humanitario entre las FARC y el gobierno en el año 2001 es un buen ejemplo de acuerdo especial derivado del artículo 3º común. En la última actualización de comentarios a los convenios de Ginebra realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, este organismo de doctrina explica las condiciones para que un acuerdo de paz pueda ser considerado como un acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario. Claramente, este comentario a los acuerdos especiales se dio en el marco de las negociaciones con las FARC y, por supuesto, iba dirigido de alguna forma a nutrir de elementos de juicio a las delegaciones que estaban en las conversaciones. Este documento es muy interesante porque expresa por primera vez que un acuerdo de paz, un acuerdo de hostilidades u otro similar pueden ser considerados acuerdos especiales. Sí contienen cláusulas para generar otras obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra. Según el Comité, un acuerdo de paz, un acuerdo de cese de hostilidades, otro acuerdo también pueden constituir acuerdos especiales a los fines o para los fines del artículo tercero común o un medio para aplicar dicha disposición si tienen cláusulas para crear otras obligaciones derivadas de los convenios de Ginebra. La doctrina del Comité Internacional de la Cruz Roja recuerda que los acuerdos de paz concluidos con miras a poner en el caso de contener decisiones derivadas de otros tratados de derecho humanitario, tales como la concepción de una amnistía a los combatientes que hayan realizado sus operaciones en el marco de las leyes y costumbres de la guerra para obtener la liberación de todas las personas capturadas o el compromiso de buscar personas desaparecidas. Muchos de estos aspectos ya están contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Por lo cual, digamos, me puedo adelantar a decir ustedes ya que una de las conclusiones de estas posiciones es que efectivamente el Acuerdo Final de Paz es un acuerdo especial. entre otras razones porque un acuerdo especial puede contener obligaciones derivadas de los derechos humanos y ayudar a aplicar por esa vía el derecho humanitario. Por ejemplo, en un acuerdo de paz y en muchos lugares del mundo los acuerdos de paz han contenido cláusulas parecidas un acuerdo de paz puede proponerse conferir mayor precisión a la obligación de celebrar juicios imparciales o basarse en el derecho internacional de los derechos humanos para aplicar ciertos principios de la justicia para enjuiciar e investigar e enjuiciar graves violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario tal cual como pasa en el Acuerdo Final de Paz en uno de sus capítulos principales en otros casos una norma puede ser idéntica en el derecho de los derechos humanos y en el derecho internacional humanitario de modo que puede ser irrelevante si las partes en el acuerdo han considerado que la norma deriva de un ordenamiento o de otro por ejemplo una norma que deriva tanto una prohibición que deriva tanto del derecho internacional de los derechos humanos como del derecho internacional humanitario es la prohibición de la tortura o los tratos crueles e innecesarios no existe un trámite especial para que un acuerdo de paz se convierta un acuerdo especial en un acuerdo especial lo que nos permite identificar que estamos ante un acuerdo especial es su contenido y los sujetos y por supuesto los sujetos que lo suscriben que deben ser actores armados en los términos del derecho internacional humanitario sin embargo en el caso colombiano las partes en su momento acordaron un mecanismo para dicha finalidad agotando los siguientes pasos un trámite en el congreso y la posterior revisión de la corte constitucional de dos actos legislativos y una ley aprobatoria del acuerdo como segundo paso el depósito del acuerdo final entendido como acuerdo especial ante el consejo federal suizo y una declaración unilateral del presidente de la república ante el secretario general de la uno reconociendo el acuerdo final de paz como un acuerdo especial de carácter obligatorio si el acuerdo se hace por escrito según sostienen según sostiene la doctrina especializada y en especial la doctrina del comité internacional de la cruz roja probablemente sea más fácil probar los términos precisos de los compromisos contra ellos por las partes es decir un acuerdo especial puede ser verbal o escrito lo que pasa es que si es escrito pues se convierte en un tema de prueba un tema probatorio es más fácil probar los compromisos y su cumplimiento pero según el comité internacional de la cruz roja aquellos acuerdos que establecen por ejemplo zonas de seguridad o zonas sanitarias o que fijan tribunales o garantías judiciales pues deben quedar por escrito tampoco existe un mecanismo previsto para hacer cumplir un acuerdo especial sin embargo en cuanto el mismo se suscribe entre las partes de conflicto para aplicar normas escritas o conceptos en áreas del derecho internacional humanitario pues son normas de just cohen es decir son normas de obligatorio cumplimiento el gobierno colombiano encontró la forma de hacer vinculante el acuerdo final de paz a través de la incorporación de los compromisos y obligaciones de las partes los principios y propósitos del mismo al ordenamiento jurídico colombiano a través de actos legislativos leyes estatutarias leyes ordinarias decretos leyes decretos ordinarios resoluciones y demás actos y órdenes administrativos pero el acuerdo final de paz es fundamentalmente un convenio político un convenio político que la ley autoriza suscribir al gobierno nacional su carácter vinculante para las autoridades e instituciones del estado deriva de dos normas jurídicas una de carácter constitucional y otra anterior a esta de carácter legal la norma jurídica constitucional que hace vinculante el acuerdo final de paz es el acto legislativo 02 de 2017 el cual dice que las instituciones y autoridades del estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con la restricción del acuerdo final la norma jurídica de carácter legal es el artículo 8 de la ley 418 de 1997 también conocida como ley de orden público que dice que los representantes autorizados por el gobierno nacional pueden adelantar diálogos negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados y estos acuerdos serán los que a juicio del gobierno nacional sean necesarios para adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o internacionales que para el efecto de común acuerdo deciden las partes ¿cuál es el subtexto de esta norma de carácter legal que tiene cierta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico colombiano ser una norma para restablecer el orden público el subtexto es que es una orden esta norma legal representa una orden a las autoridades de gobierno y al gobierno nacional para cumplir los compromisos vertidos en un acuerdo de paz siempre y cuando estos acuerdos no se salgan del marco de la constitución política es decir esta es una norma integrada con otras normas del ordenamiento jurídico es por eso que el análisis de un acuerdo de paz invita a mirar a un ordenamiento jurídico no como un conjunto de normas jurídicas sino como un conjunto de normas jurídicas insertas en instituciones públicas que hacen cumplir dichas normas integradas en disposiciones jurídicas que según la teoría del derecho de Joseph Truss una exposición jurídica no es una norma jurídica puede ser un conjunto de normas jurídicas que se conectan de diversa forma en los ordenamientos jurídicos ¿cuál es el otro fundamento para el cumplimiento de un acuerdo de paz? aquí me referiré a los acuerdos de paz y lo que se ha denominado la ley pacificatoria de acuerdo con Christine Bell como ya decíamos una profesora muy connotada de la Universidad de Edimburgo y que ha escrito mucho sobre estos temas los acuerdos de paz cuando llegan a la etapa de la construcción del marco buscan poner fin a un conflicto mediante la definición de una hoja de ruta de gobierno para el futuro y con frecuencia desempeñan una función similar a la de una constitución durante el periodo de transición y aún incluso posteriormente de esta manera los acuerdos de paz configuran de forma decisiva las instituciones públicas jurídicas nacionales y establecen la agenda de las siguientes acciones y los fondos para los interlocutores e incluso los fondos para los interlocutores internacionales y de acuerdo con la profesora que vengo citando los acuerdos de paz hacen parte de un concepto más amplio que se conoce como just pots velum o también lex pacificatori para esta pensadora sobre temas de paz y conflicto los acuerdos de paz en procesos de transición política pueden tener el valor jurídico equivalente al de una constitución ya que propician la reforma sustancial de instituciones ya existentes o la fundación de nuevas instituciones con este concepto por supuesto no estaría de acuerdo nuestra corte constitucional la cual como veremos adelante dice que un acuerdo de paz puede tener valor o carácter cuasi constitucional en la medida en que la transición sea de un estado fallido o inviable a un estado de derecho en general digamos los acuerdos de paz o la doctrina sobre los acuerdos de paz se inscriben en la doctrina que podemos denominar just post velo pero el derecho internacional humanitario se inscribe también en otras doctrinas tenemos la doctrina que se denomina como just in velo que es la propia del derecho internacional humanitario y la doctrina del just ad velo el just in velo es el derecho que regula la forma en que se conducen las hostilidades procura limitar los sufrimientos causados por los conflictos armados y sus finalidades humanitarias mientras el just ad velo o traducido literalmente derecho de hacer la guerra es el derecho sobre el empleo de la guerra procura limitar el recurso de la fuerza entre estados de esta manera la carta de las naciones unidas expresa que los estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado el just post velum ofrecería todo el marco político y jurídico propicio para un acuerdo de paz bien en el caso de que un país haga un tránsito de un estado inviable o fracturado a un estado de derecho o de un país con instituciones no fracturadas que hace tránsito a una situación de postconflicto como sería el caso colombiano pero ustedes ya se estarán preguntando bueno ¿cuál puede ser la perspectiva de los derechos humanos en todo esto? pues la paz es un medio para la realización de los derechos humanos porque durante los conflictos armados y después durante su cierre cabe aplicar tanto las normas del derecho internacional humanitario como las normas de los derechos humanos la diferencia está en que el marco internacional de los derechos humanos faculta a los estados a suspender ciertos derechos por ejemplo en estados de emergencia o de grave afectación del orden público como los derechos de reunión o asociación u otros derechos pero el derecho internacional humanitario no puede suspenderse salvo en una situación y en la contemplada por el artículo quinto del cuarto convenio de Ginebra esta norma se refiere al tratamiento a ciertos tratamientos que cabe dar al enemigo dentro del conflicto armado su captura en el marco de las hostilidades cuando el enemigo cuando los enemigos sean espías o estén infiltrados en las en las fuerzas armadas del de uno de los autorres armados es como la única la única situación en la que con con algunas con algunas prescripciones muy detalladas es posible suspender suspender el DIH de resto el DIH en todo momento durante la confrontación debe cumplirse la vigencia y coexistencia tanto del derecho internacional humanitario como el del derecho de los derechos humanos en un conflicto armado interno se fundamenta sobre todo en el hecho de que los estados tienen la obligación jurídica de respetar y aplicar ambos marcos normativos el comité internacional de la cruz roja ha dicho que el respeto al derecho internacional humanitario exige a los estados adoptar leyes nacionales destinadas a cumplir con las obligaciones que les incumben formar militares y enjuiciar a quienes cometan violaciones graves a las disposiciones de esta rama del derecho el derecho internacional de los derechos humanos también exige que los estados adopten leyes u otras medidas que les permiten aplicar sus normas y sancionar a quienes las violen de acuerdo a Norberto Bobbio un escritor que es muy familiar para todos nosotros los derechos humanos democracia y paz son tres elementos necesarios de un mismo movimiento histórico ya que sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia y sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos en otras palabras según este emérito profesor la democracia es la sociedad de los ciudadanos y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les reconocen algunos derechos fundamentales o cuando se les reconocen sus derechos fundamentales y solo puede haber paz estable una paz que no tenga a la guerra como alternativa cuando los ciudadanos de un país sean ciudadanos no solo de ese país o de ese estado sino ciudadanos del mundo reconocidos con derechos es un poco esa es la perspectiva de Norberto de otra parte los acuerdos de paz pueden convertirse en un instrumento ideal para el establecimiento de una cultura de respeto de los derechos humanos y la estabilización de una política de garantías para los mismos en un país determinado ya que en procesos los que se negocia una transición política las partes para incorporar estándares pertinentes de derechos humanos y de derecho internacional humanitario tienen que consultar los avances que se hayan dado en esa materia en el derecho internacional y la doctrina se ha dado el caso en muchos acuerdos de paz en el mundo y en la historia modernidad reciente que muchos actores en conflicto solo han conocido el contenido del derecho internacional humanitario solo han conocido o llegado a saber que existe un marco de derechos humanos a través de los procesos de paz a través de los acuerdos y a través de estas negociaciones de manera que un acuerdo de paz puede ser considerado un instrumento para la realización de los derechos humanos en la medida en que tenga la capacidad para restaurar un aspecto de las víctimas que debe ser reivindicado para restablecer la vigencia de los derechos humanos y dejar atrás un pasado de violaciones y es el de su dignidad el gran vértice digamos la gran piedra angular de la construcción de un proceso de paz y un proceso político de transición es el restablecimiento de la dignidad de las víctimas y es lo que a lo que debe apuntar a lo que debe apuntar todos los instrumentos que se establecen la siguiente idea que voy a exponer puede ser polémica pero existe cierto consenso en que todos los instrumentos que se implementan para posibilitar la transición política de la guerra a la paz el que puede resultar más indispensable el que puede resultar indispensable imprescindible y absolutamente relevante es el de la justicia de acuerdo con algunos autores la reafirmación del estado de derecho puede ser alcanzada a través de avanzar en los procedimientos criminales en las transiciones lo cual implica además un especial reconocimiento a las víctimas como titulares de derechos según algunos autores los procedimientos criminales contribuyen en algún sentido a restaurar la dignidad de las víctimas a través del repudio aspecto que constituye en sí mismo un componente de censura y de reproche a la conducta violatoria conductas que por su carácter atroz bárbaro y cruel no solo involucran la violación de derechos humanos fundamentales sino que también afectan la dignidad de las víctimas de dichas violaciones y que se haya sido tan importante para el país tan importante para nuestra cultura de los derechos humanos que el 18 de junio de 2019 comenzara a regir la ley estatutaria de administración de justicia para la jurisdicción especial y que el componente de justicia iniciara actividades en el 15 de marzo de 2018 con la entrada en funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz voy a abordar rápidamente un tema que es fundamental y es el tema de la asimilación de un acuerdo a un tratado y el tema de la estatuta de beligerancia hay cierto sector de la doctrina hay algunos estudiosos hay algunos investigadores que dicen que un tratado un acuerdo de paz celebrado entre actores armados uno de ellos estatal y otro no estatal puede asimilarse de alguna manera a un tratado público internacional y que de esa asimilación de ese tratamiento analógico podría derivarse su carácter vinculante si bien es cierto la convención de viena sobre el derecho de los tratados la convención de 1969 solo se refiere a tratados concluidos entre estados su artículo tercero deja abierta la posibilidad de que fuera de ella se concluyan tratados que involucren a otros sujetos diferentes a los sujetos clásicos del derecho internacional público como son los estados y ciertas organizaciones de derecho internacional de esta manera cabe preguntarse si los grupos armados pueden ser considerados sujetos y si los acuerdos que se suscriban pueden ser considerados tratados en el ámbito del derecho internacional público esta es una problemática que la corte constitucional ya ha dejado más o menos aclarada entre muchas otras sentencias en la sentencia C-225 de 1995 y la corte constitucional al igual que muchos otros tribunales internacionales ha rechazado la posibilidad de que actores no estatales como las guerrillas puedan ser parte de tratados internacionales precisamente porque no las consideran sujetos de derecho internacional público la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que un acuerdo de paz entre un estado y un actor que no es sujeto al derecho internacional público no es un tratado de otra parte cabe anotar que la ley 182 de 2002 una de las tantas leyes que prorrogó y modificó la ley 418 de 1997 enminó la necesidad del reconocimiento político para las organizaciones armadas pero en cambio insertó la definición que de 10 organizaciones construyó el protocolo 2 anexo a los cuatro convenios de ginebra expresando que de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario se entendía por grupo armado al margen de la ley aquel que bajo la dirección de un mando responsable ejerciera sobre una parte del territorio un control tal que le permitiera realizar operaciones militares sostenidas y concertadas de esta forma la ley 182 de 2002 cuyo artículo que define a las organizaciones armadas al margen de la ley sigue vigente a través de la ley 418 de 1997 y su última prórroga la ley 1941 de 2018 despejó toda duda sobre el marco jurídico y político y sobre la hermenéutica jurídica que debe atenderse por parte de todos los operadores judiciales y administrativos a la hora de aplicar las normas legales y reglamentarias de las políticas de desarme desmovilización y reintegración en el país y de aplicar instrumentos para hacer negociaciones de paz ¿por qué esto es importante? porque todos los grupos armados con los que el gobierno nacional ha negociado en su historia reciente en su historia moderna en algún momento han reclamado el estatuto de beligerancia se requiere este reconocimiento del estatuto de beligerancia para sentarse a dialogar con un grupo armado para que un grupo en el pasado para que un grupo rebelde pudiera ser considerado sujeto de derecho internacional humanitario era necesario que se le reconociera previamente se le asiminara de alguna forma a sujeto de derecho internacional y este mecanismo era la declaratoria de beligerancia que confería a los rebeldes la posibilidad de negociar con el estado al que se enfrentaba en ciertas condiciones de igualdad y de garantías internacionales incluso la posibilidad en algunos casos incluso de nombrar embajadores o diplomáticos ante otras naciones un ejemplo histórico de esta figura de la beligerancia o el estatus de beligerante lo constituyó la declaratoria de beligerancia de los estados confederados del sur por parte de Inglaterra y Francia durante la guerra de secesión norteamericana como todos recordamos esta fue una guerra civil sangrienta en territorio norteamericano durante la segunda mitad del siglo XIX que implicó a todo el territorio estadounidense en toda su extensión e involucró a todos sus ciudadanos y desarrolló entre los estados esclavistas del sur que se autodenominaban estados confederados y los estados abolicionistas del norte o también denominados estados de la unión como referencia histórica muy rápida el 4 de febrero de 1861 los estados separatistas se reunieron en la capital del estado de Alabama Montgomery y redactaron una nueva constitución en la que abordaban explícitamente el asunto de la esclavitud y se le confía incluso carta de naturalización ellos buscaron tener estatuto de beligera ellos buscaron tener estatuto de estado que se les reconocería como estado y lo buscaron a través de la ayuda de Inglaterra y la ayuda de Francia Inglaterra y Francia para no disgustarse con Abraham Lincoln y con los estados de la unión lo máximo que hicieron fue reconocerles a los estados confederados el estatuto de beligerantes pero cuál es el valor político el valor político que tiene el acuerdo final de paz la corte constitucional en la sentencia en la cual hizo el examen del acto legislativo de 2017 hizo la distinción entre acuerdos de paz para hacer la transición de estados inviables a estados con un nuevo orden constitucional y los que se celebraban en el contexto de estados con fuerzas marginales que plantean aspiraciones reformistas en los primeros casos el acuerdo de paz tiene un vacío jurídico y por lo tanto tiene un valor según la corte cuasi constitucional y adquieren un estatus definitivo en un proceso menor de formalización pero en el caso colombiano en el que el proceso de paz se da en un escenario altamente institucionalizado que no es sustituido por el acuerdo de paz sino que obra en el mar una constitución actuante se actúa la dimensión política del acuerdo y su formalización requiere complejos procesos de implementación jurídicos por los cauces que la misma constitución ya ha previsto y por los cauces que las leyes han previsto muy rápidamente para terminar y terminando y redondeando y de acuerdo a lo prometido que tendría que decir la teoría del derecho respecto del valor jurídico o político pero más que todo el valor jurídico de un acuerdo final de paz el positivismo jurídico tradicional tal vez no nos puede explicar con suficiencia cómo es posible que de un texto conveniente entre dos partes en conflicto se dirigen mandatos deberes y derechos sin que el mismo sea considerado a la vez una norma jurídica y sea incorporado a algún ordenamiento jurídico en lo que voy a decir me apoyaré en el filósofo en el just filósofo Joseph Truss este pensador ha dicho que aunque la normatividad es una característica importante del derecho algunas disposiciones jurídicas no son normas o más precisamente que presupuestos su contenido mínimo y complejidad mínima existen en cualquier sistema jurídico algunas disposiciones que no son normas para este profesor las características más importantes del derecho consisten en que este es coactivo institucionalizado y normativo pero las diferencias que expresan los filósofos estudiosos del derecho se afincan en las diferentes las explicaciones que ofrecen respecto de estas características Joseph Rass hizo una contribución filosófica y filosófica muy importante a toda la discusión del positivismo jurídico y es él acentuó como la característica más importante del derecho a su naturaleza sistemática las normas jurídicas no existen y su significado para poder conferir un significado una norma jurídica hay que entender que esta norma no existe aislada en el derecho no existe aislada en un ordenamiento jurídico sino que hace parte de una institución por eso era tan importante por eso recalcaba de manera tan enfática que el instrumento que denominamos acuerdo final de paz no está envirincado en un sistema que llamemos constitución política o que llamemos de orden público sino está insertado o inserto en en un sistema en una doctrina en una institución just política que se llama derecho transicional o justicia transicional que tiene elementos muy especiales y tiene elementos hermenóticos de interpretación muy especiales claro entonces ¿cómo es posible identificar el acuerdo final de paz dentro del contexto del ordenamiento jurídico? pues Joseph Ratt dice que digamos la identificación de las instituciones jurídicas o de las figuras jurídicas es una de las tareas que tienen los filósofos del derecho y los teóricos del derecho él dice que la primera gran tarea de la teoría del derecho es formular los criterios por los cuales se determina la entidad del material jurídico autoritativo y en segundo lugar formular los principios que individualizan las disposiciones jurídicas para determinar qué tanto el material contenido en un sistema constituye una disposición jurídica con carácter vinculante definitivamente lo que nos ayuda a identificar y a ubicar la posición del acuerdo final de paz dentro del contexto de nuestro ordenamiento jurídico colombiano tal vez no sea la doctrina del derecho internacional público en alguna medida así tal vez no sea la doctrina del derecho administrativo tal vez no sea la doctrina del derecho constitucional tal vez no sea la doctrina del derecho penal no sea la criminología tal vez la que nos ayude a delimitar la naturaleza y a ubicar el lugar que ocupa el acuerdo final de paz en los reglamentos jurídicos colombianos sean una doctrina más omnicomprensiva como el derecho internacional de los derechos humanos el derecho internacional humanitario pero una doctrina y una doctrina y un nuevo sistema recién surgido recién creado que está tomando rápidamente a fuerza que es el derecho a justicia transicional rápidamente voy a ir a las conclusiones para poder pasar a las preguntas que se puedan hacer el acuerdo final de paz entonces de acuerdo a todo lo expuesto tienen las siguientes características que lo definen es un convenio de carácter político suscrito por actores armados para poner fin a un conflicto armado interno cuyo marco político jurídico es el just post valum o les pacificatoria pero no es un tratado público internacional es un acuerdo especial en los términos del artículo tercero común de los convenios de ginebra ya que contiene reglas para materializar los derechos humanos en su conexión con el derecho internacional humanitario y realizar el derecho internacional humanitario tal es como entre otras el punto 3.2 referido al cese al fuego bilateral definitivo y entrega de armas es un acuerdo político cuyo carácter vinculante estriba en que generó una institucionalidad nueva tal como la jurisdicción de paz tal como la comisión de la verdad tal como la unidad de búsqueda para garantizar y desarrollar derechos fundamentales ya consagrados en la constitución política por medio de la implementación de normas jurídicas a través de procedimientos de instituciones democráticas ya establecidas esas serían las conclusiones de mi exposición agradezco mucho la atención que se me ha prestado y muchas gracias doctora Mónica y pues estaría pendiente de las preguntas muchísimas gracias doctor y vamos al fragmento de preguntas la primera que lugar ocupa en el ordenamiento jurídico colombiano el acuerdo final de paz muchas gracias doctora Mónica por esa pregunta nosotros sabemos por la constitución política que hay unas fuentes formales de derecho y unos criterios auxiliares de interpretación jurídica es posible las fuentes formales como dice el texto constitucional son la constitución la ley y hay otros criterios auxiliares que son la doctrina los principios generales de derecho y la jurisprudencia desde ese punto de vista de jerarquía normativa pareciera que el acuerdo de paz no cabe dentro de ninguno de ellos pero el acto legislativo de 2017 lo convierte casi casi en un criterio auxiliar de interpretación porque este acto legislativo dice que para efectos de la comprensión hermenéutica para efectos de la interpretación de las normas de implementación hay que acudir al final de paz sin embargo yo haría la invitación a que no tratemos de escribirlo de escribir el acuerdo final de paz en alguno de los instrumentos o en alguna de las figuras jurídicas que existen en nuestro ordenamiento jurídico porque el acuerdo final de paz ni está embrincado en ese ordenamiento ni está incorporado a la constitución ni es un texto constitucional o cuasi constitucional el acuerdo final de paz es un convenio político que el gobierno nacional y el estado colombiano se obliga a cumplir por la fuerza vinculante que tiene un texto constitucional que tienen los textos constitucionales que desarrollaron los compromisos políticos la implementación de los acuerdos y un texto legal que es el artículo octavo de la ley de orden público Siguiente pregunta doctor Hugo ¿Cómo se puede considerar el acuerdo final de paz desde el punto de vista de las fuentes formales del derecho? Muchas gracias por esa pregunta doctora Mónica como decía en mi exposición se ha escrito mucho al respecto han corrido ríos de tinta yo diría que el acuerdo de paz no es una fuente formal de derecho está antes de las fuentes formales de derecho yo diría que el acuerdo final de paz es una fuente política que de la cual emanan obligaciones que después son juridizadas o convertidas en normas jurídicas a través de los procedimientos que el Congreso de la República que el legislador estableció para ello pero yo diría que el acuerdo final de paz no es una fuente formal de derecho ¿por qué hay que cumplirlo? porque generó siendo un convenio político generó instituciones jurídicas para la protección de los derechos de los derechos humanos y para la realización del derecho internacional humanitario última pregunta doctor Hugo ¿cuál es la fuente formal de derecho que obliga a las partes a cumplir el acuerdo final de paz? si podemos hablar de una fuente formal de derecho yo sostendría que es el artículo octavo de la ley 418 de 1997 prorrogado y modificado por la ley 1941 de 2018 y voy a tomarme un minutico para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos del artículo octavo de la ley 418 cuando los publicistas se refieren al artículo tercero común de los convenios de Ginebra se refieren a él como una especie de miniconvención si uno lee todo el artículo tercero común tiene todas las reglas mínimas que los sujetos armados deben respetar en un conflicto armado y qué tratamiento debe dársele a las personas que están fuera de combate cuál es el tratamiento mínimo es realmente una miniconvención cuando uno lee el artículo octavo y los invito a todos los los que tuvieron la generosidad de acompañarme al final de esta conferencia invito a todos a leer al final que termine ese artículo ese artículo es un marco un pequeño marco que tiene las condiciones mínimas para que un gobierno colombiano adelante un proceso de negociación y de paz con un grupo armado y para que y tiene también de ahí emana también la obligación para que le dé cumplimiento un especial agradecimiento al doctor Hugo Alcides Peñafor Sarmiento por su excelente explicación acerca de la importancia de los acuerdos políticos su aplicabilidad aplicabilidad sus fuentes en cuanto a derecho las capacidades existentes para garantizar los derechos humanos y la corriente implementación de un sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición en nuestro ordenamiento jurídico colombiano gracias a los servidores y servidoras judiciales y demás personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual nos invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook Twitter Instagram y YouTube donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés muchísimas gracias un feliz resto de día para todos chau